La Cefi Noticia de la FM a esta hora con el Viceministro de Trabajo Enrique Borda. Viceministro, muy buenos días y bienvenido a la FM. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. ¿De qué se trata? La Organización Internacional del Trabajo ha fijado el 12 de junio como el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. Ese tiene que ser un compromiso ético superior de todos los colombianos. No es posible que haya un millón 39 mil niños trabajando aún en Colombia y que algunos de ellos estén en lo que la OIT llaman las peores formas de trabajo infantil, que no son otra cosa que delitos execrables contra los niños. Lo que hemos decidido, el sector público ligado al sector privado que hoy conforma una red contra el trabajo infantil, es que le digamos a Colombia que este compromiso debemos cumplirlo todos, absolutamente todos. El Estado asumirá sus compromisos institucionales. Pero los particulares deben asumir lo suyo. ¿El mensaje entonces principal para los padres de familia? Hoy le queremos decir a los padres de familia y a todos los colombianos que saquemos la lengua al trabajo infantil. Nosotros también nos unimos a ese mensaje, le sacamos la lengua al trabajo infantil. Viceministro, muchas gracias por estar a esta hora en la EFE. A ustedes, muchas gracias y ojalá estos mensajes le lleguen a padres, madres, maestros, empresarios, sindicalistas, a todos los que conformamos esta sociedad colombiana. Gracias, Viceministro. La Selfie Noticias con Juliet Caciblanco. Más información en www.lafm.com.